Hola que tal amigos, voy a dejarles aquí rápidamente tutorial de la canción de Fue en Diciembre de los amigos de Arturo Jaimes un saludote para ya para Arturo Jaimes que ya no es aquí con nosotros pero impactó yo creo que en la vida de muchos de nosotros de la gente que nos gusta la música, la cumbia y pues este vámonos con el temita para ya para mi amigo Arturo Jaimes en paz descanse, sale yo estoy aquí refrescándome un poquito estamos a las 3 de la mañana haciendo tutoriales para todos mis seguidores la canción está sencilla siempre en los videos digo eso ¿no? ay la canción está sencilla donde hay circulero porque ya te la sabes pero hay gente que no se la sabe por eso están buscando tutoriales bueno, la canción está en sol mayor lleva mi menor fa mi bemol lleva re y creo que ya creo que son todos los dos que lleva do re y lleva la la menor y en una parte lo pueden hacer mayor cualquiera de los dos vámonos con el piano el piano igual es vamos a empezar aquí el piano la mano derecha va a hacer esto sale nuevamente mano izquierda y ambas manos escúchale así es todo lo que lleva el piano sale y ahí viene lo que hace el acordeón el acordeón va a hacer esto sale muchos hacen esto con los dos dedos o muchos hacen esto y no es ni así ni así nada más como vamos a usar segundo y cuarto dedo primero y tercero esa es la técnica entonces vamos a hacer nuevamente primero el sol luego el mi dale y luego fa y mi amor todo eso el acorde re 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 vamos a hacer esa parte que dice rematamos con el piano una vez sol re 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 sale nuevamente hacemos re re sale y ahí viene lo que es es un cuarto puede meterle el acorde con séptimas es un cuarto de cuatro por ocho solamente los vale es un cuarto de cuatro por ocho solamente los dos ya hacemos es un cuarto de cuatro por ocho solamente los dos que joven es para el amor que joven es para el amor esta dice en el televisor que debemos tener paciencia tú y yo bañándonos en sudor con la pureza y la pasión de la adolescencia y aquí estamos tú y yo y aquí estamos tú y yo amando como nadie más amando como nadie más amando como nadie más otra vez la cobija se nos cayó lo mismo que importa las do y do do y re que importa las amadas ahí en lugar de hacer la flauta vamos a hacer esta bajadita fíjense bien mis dedos como los va a hacer del cuarto al primero cromático aquí cuando llegamos al primero cruzamos el tercero por arriba segundo ¿sale? 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 y creo que creo que ya es todo ya nada más viene el final vamos a ver vamos a tocarla este el de la letra dice es un cuarto de cuatro por ocho solamente los dos 19, 19, 18 que jóvenes para el amor las no dicen en el televisor que debemos tener paciencia que llueven todos en su don por la pureza y la pasión de la adolescencia y aquí estamos tú y yo amando como nadie más la cubita se nos cayó ¿qué importa la chabana? se acabaron los temores me encanta verte así tienen siempre sus olores se confunden con los que hay aquí ¿sale? y se repite todo vamos a tocarla completa más o menos dice, dice ¡Gracias! ¡Gracias! es un cuarto de cuatro por ocho solamente un de los dos 19, 19, 18 que jóvenes para el amor ya se dicen en el televisor que debemos tener paciencia y hallándonos en su don por la pureza y la pasión de la adolescencia y aquí estamos tú y yo amando como nadie más la cubita se nos cayó no importa la chabana se acabaron los temores me encanta verte así cantar siempre sus olores se confunden con los que hay aquí se repite todavía cuando llegamos a la segunda vuelta es ¡Gracias! es que ahí quise hacer los dos al mismo tiempo pero está muy difícil al mismo tema que hago ¿cuándo vuelve? ¡ah, wow! bueno, es una figurita que que hizo mi amigo Alex Amaro ¿cuándo vuelve? no es de ensayarlo Más o menos Sale Ahí estuvo más o menos el tutorial Está muy sencillo Estas canciones en realidad son muy sencillas Pero yo las comparto para la gente Que en realidad les cuesta trabajo No les sale, les falla Espero que les gusten, compartan Su amigo Miki tecla a las 3 de la mañana Haciendo tutoriales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!